Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches de VidaYoga de VidaYoga.com Hoy vamos a tener una yoga para relajarnos Vamos a comenzar en el piso, en tu mate yoga Vamos a necesitar como una almohada como esta Si no tienes una almohada como esta, puedes coger el colchón de dormir Tu sabana de dormir y la doblas a la mitad y luego la enrollas y haces algo parecido O dos almohadas grandes, hacen verdad el mismo trabajo Y vamos a necesitar un scrap de yoga o alguna correa o algún pedacito de toalla o una toalla mediana También hace su trabajo, ok? Vamos a comenzar en el suelo, sentados Conecta los dos huesitos de los glúteos, los huesitos con los que te sientas Luego, exhala todo el aire hacia afuera Lleva las manos frente al corazón Inhala profundo Exhala Exhala y relaja tus manos en la falda, relaja los hombros, los codos Y conecta con tu respiración Observa como el aire entra y sale De tu pecho, de tus pulmones Observa si tu respiración es corta, larga, profunda, superficial Y simplemente observa sin juzgar, sin criticar Solo observa como el aire entra y sale de los pulmones Conecta con tu cuerpo, siente tu cuerpo el día de hoy Si tienes algún dolor o te sientes adolorida o adolorido por los ejercicios de los otros días Conecta con tu estado mental Con tus pensamientos Con tus emociones Y simplemente observa como está tu mente el día de hoy Inhala profundo Una vez más Exhala Y abre los ojos lentamente Y ahora vamos a hacer Vamos a comenzar a abrir Los lados Verdad De nuestra espalda Puedes sacar tu almohadita o tu sabonita debajo de los glúteos Y conecta con los dos huesitos de los ceiling bones otra vez Cruza las piernas de una forma cómoda para ti Posiblemente Como se vea No es lo importante Lo importante es que estés cómoda Ok Inhala Inhala por la mano derecha en el suelo Lejos de ti Exhala aquí Mantén tu barriguita hacia adentro Inhala Estira la mano derecha hacia arriba La palma de la mano hacia abajo Mira tu mano izquierda Cinco respiraciones Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora la mano izquierda en el suelo Inhala Mano derecha arriba Una Sigue conectando tu cadera derecha en el suelo Empuja la cadera derecha hacia el suelo Levanta el suelo Levanta el suelo Levanta el suelo Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Inhala Centro Ahora Ahora Inhala Levanta los dos brazos hacia los lados Y trae la palma de la mano hacia afuera Así Como si estuvieras empujando dos paredes Y las paredes vienen así hacia ti Empuja las paredes hacia los lados Abre el pecho Cinco respiraciones Manténlo Uno Mantén el esfuerzo Dos Tres Inhalando Y exhalando Cuatro Sigue estirando los codos Y eso que yo sé que Arden Uno más Cinco Exhala Las manos en el suelo Good Rota los hombros Hacia atrás Rota los hombros Hacia el frente Good Ahora Coge tu extract de yoga Y vamos a sentarnos un poco diferente Pon los dos pies en el suelo Pon tu pie El talón derecho Llévalo hacia La puntita del glúteo izquierdo Y El talón izquierdo Pásalo Por encima Del pie Solo si puedes Y te sientes cómoda Entonces sigue echando El talón más Cerca De tu otra cadera De la cadera derecha Luego Coge tu extract de yoga Puebla en tu mano Dobla el codo Y echas tu correa O la toalla Hacia atrás Inhala Levanta el codo Hacia arriba Que estés mirando Hacia el techo Y la mano izquierda La palma de la mano Hacia atrás Luego doble el codo Agarra tu extract de yoga Y va a quedar Como por la cintura Verdad Tu mano Inhala Levanta el pecho Y vamos a quedarnos aquí En aproximadamente Minuto Minuto y medio No mucho tiempo Cierra los ojos Y conecta Con tus sensaciones Inhala Exhala Deja que tu pecho Se abra Deja que tu axila Se abra Y deja que Tu asombra Mejoren O Deje salir Todo ese Dolor De los chaturangas De ayer Simplemente Conecta Con tu respiración Inhala Profundo Exhala Por la nariz Relaja tus hombros Relaja tu cara Trata de no Molderte la lengua De los labios Simplemente Relájate En la postura Mantén el pecho Derecho No lleves el pecho Hacia abajo Y si Siempre Mantén Tus manos En El strap No lo sueltes Una vez lo agarres No lo sueltes Manténlo Pero no trates De ir subiendo Y seguir alando Vamos a quedarnos Exactamente Donde llegaste La primera vez Cinco respiraciones Más Una Quietecita No te muevas Yo me muevo Para que me veas Dos Tres 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 Cuatro Una respiración más Y cinco Exhala Abre las manos Y trae Los brazos Hacia el frente Antes de moverte Date unos segundos Para observar Todas las sensaciones Tu flujo nuevo de sangre Hacia los brazos Bien All right Ahora vamos a cambiar Las piernas Levanta tu pierna izquierda Ponla hacia afuera Saca tu pierna derecha Ups Y quedamos aquí Ahora recoge tu talón izquierdo Y pégalo En La puntita del glúteo derecho A la parte afuera ¿Ok? Y el talón Derecho Pasa Por encima Del izquierdo All right Cruzamos las piernas Otra vez Cierra si es posible Si no es posible Puedes mantenerla De esta forma Y si no es posible Para nada Solamente el talón Llega Al muslo Mantén el talón En el muslo ¿Ok? All right Coge tu Estrada de yoga En La mano izquierda Dobla el codo Levanta el codo Hacia arriba Ajá Ahora la mano derecha Hacia el lado La palma de la mano Hacia atrás Primero Esta rotación Es súper importante Luego Dobla el codo Y agarra El estrada de yoga Detrás de tu espalda Y nada Levanta el pecho Y vamos a quedarnos aquí Un momento Cierra los ojos Y observa Siente Lo que tengas que sentir Toma unos 30 segundos Para que el cuerpo Se acomode En la postura Y simplemente Observa Observa Que pasa con mi hombro Que pasa con mi hombro Derecho Que pasa con todo Mi axila Izquierda Del área del pectoral Del área del pecho Esta postura Nos ayuda a desintoxicar Las glándulas Que tenemos Debajo De las axilas Y es súper importante Para nosotras Y para las sombras También Para los dos Sigue inhalando Y exhalando No sueltes Tu respiración Mantén contacto Con ella Y vamos a tomar Cinco respiraciones Más Inhala profundo Exhala con calma No hay prisa Uno Dos Tres Cuatro Exhala con calma Y cinco Good Ahora Inhalas Y cuando exhales Vas a abrir las manos Y traer los brazos Hacia el frente Observa Tu brazo izquierdo Tu brazo derecho Deja que toda La sangre nueva Fluya Por tus brazos Y ahora Vamos a ponernos En las manos Y las rodillas Manos y rodillas En un más de yoga Vamos a caminar Las manos Hacia el frente Primero Primero localiza Las manos Y las rodillas Ponte como si fueras A gatear Y luego Camina las manos Hacia el frente Hacia el frente Hacia el frente Hasta que no puedas más Cuando ya no puedas más Baja la cabeza Al piso Si no te llega al piso Manténla fuera del piso No hay problema Pero si llega al piso Deja tu frente En el suelo Cinco respiraciones Otra vez Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y nada Y levanta la cabeza Mira hacia el frente Y luego Camina las manos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y nos sentamos En los talones Busca tu Almohada Puedes utilizar Dos almohadas Las dos de dormir O Algunas toallas grandes Vamos a poner Las rodillas anchas Y siéntate Hacia los talones Luego Pon Tu almohada En tu abdomen Y sigue echándote Hacia el frente Hasta que puedas Descansar En tus almohadas Puedes poner La cabeza A las manos Y trata De Relajarte Relaja Relaja Los músculos De la espalda Relaja Tus glúteos Tus caderas Y conecta Con tu respiración Observa Como viaja La respiración En esta postura Quizás Diferente A la postura Inicial Donde Toda Toda La expansión Se sentía En el pecho Puede ser Que en esta postura Sientas el aire Viajando Hacia Tu espalda Hacia el área Lumbar Y hacia Las caderas Relaja Todo Tu cuerpo Tu mente Tu cara Siente Tus sensaciones Mantente alerta Observando Que pasa En mi cuerpo Cuando me quedo Quieta Que músculos Se tensan Que músculos Se relajan A veces Tenemos mucha Tensión En el área De las caderas En el área Lumbar En los hombros Y no nos damos Cuenta Hasta que Nos comenzamos A estirar Y de momento Sentimos Oh Tengo Tengo un espasmo Ahí Si lo sientes Reconócelo Obsérvalo Ponle un Nombrecito Dolorcito El palmito Y luego Poco a poco Vas a sentir Que ese pensamiento Sale De tu mente Y ya no está Tan tenso Como antes Si eso pasa Vuelve Y conecta Con tu respiración Y vuelve Y observa Observa Tus sensaciones Como respiras Como respiras Hacia donde Viaja El aire Y cuando inhalo Como cambia De postura En postura Sigue relajándote Pero trata De no Dormirte Mantén Un descanso Alerta Un descanso Consciente Esto ayuda A restaurar Nuestro cuerpo Una hora De gym Puede ser Que te sirva Como un Super nap O una Super siesta Luego que terminas Te sientes Energizado Liviano Inhala Profundo Exhala Y ahora Inhala Levántate Lentamente Camila Las manos Hacia atrás Y Ahora Vamos a estirar Las piernas Cruzar Las piernas Puedes Sentarte Y estirarlas O ponerte De ladito Y estirarlas Llega Como mejor Que puedas Ok Pon las piernas En forma De V De V Ok No tan Anchas Que ya sientas Que te estás Estirando Mucho El área Del groin El área De la ingle Un poquito Menos Alright En forma De V Y nada Levante El pecho Y luego Cuando exhales Vuelve Y dóblate Hacia el frente Puedes poner Los codos En tu almohada O en lo que Estés apoyando En este momento Puede ser Una Puede ser Dos almohadas Puede ser Dos libros También Ok Y luego Vamos a ir Aquí Relajándonos Vas a sentir Que se va Estirar El área De los hamstrings La parte Atrás De los muslos El área Lumbar Y vas a Relajar Lo más Que puedas El área Del cuello Si puedes Pon una mano Encima de otra Y relaja La cabeza Si la cabeza Te llega Hacia Tu almohada Está mejor Está perfecto Ok La cosa Es relajarte Lo más Que puedas En la postura Y luego Que te relajes En la postura Observar Por sensaciones Las sensaciones Van a aumentar Poco a poco Con el tiempo Cuando las sensaciones Aumenten Trata de Concentrarte En tu respiración Y mantener Una respiración Alerta Rítmica Estable Si te pierdes Y pierdes Tu respiración Y tu mente Se va a viajar Y a pensar Que estás Incómoda O incómodo O a pensar En todo lo que Tienes que hacer Todo lo que Tienes que hacer It's ok Vuelve a tu Respiración Vuelve y conecta Y nada Y exhala Y exhala Y vuelve Observa Que siento Que pienso Como respiro Sigue inhalando Y exhala Deja que tu respiración Viaje Hacia las piernas Estira Los hamstrings Mantén Mantén los labios Sellados Y utiliza Tu nariz Para inhalar Y para Exhalar Sigue relajándote En la postura Quizás lentamente Y poco a poco Puedes ir llevando Tu cabeza Hacia la almohada Relajando más Y más Los hombros Estirando más Los hamstrings Recuerda que puedes poner Una, dos O tres Almohadas Si es posible Si no llega hasta abajo Ok Hasta donde llegues No hay prisa No es una carrera Del pago Es simplemente Un camino Trata de disfrutarlo De experimentar De sentir Y trata de estar presente Cada momento Cada inhalación Y cada Exhalación Vuelve a tu respiración Y nada Mira hacia el frente Exhala aquí Y ahora Camina las manos Hacia atrás Lentamente Vamos a acostarnos En el suelo Utiliza tu abdomen Ok Y luego estira las piernas Alright Cuando estira las piernas Observa como Aterrizaste En el mar de yoga Dobla las rodillas Pon los pies planos En el suelo Y nada Levanta el pie derecho Hacia arriba Cuando exhales Vas a poner el talón Encima De tu muslo Izquierdo Ok Luego vas a traer Las piernas Hacia el pecho Si puedes Si por casualidad Sientes alguna Super tensión En tu cadera No trates de Alarte el primer día ¿Verdad? Hay que pasar años A veces Practicando Para alcanzar Flexibilidad Dependiendo Como sea tu cuerpo Te puedes quedar aquí Fácilmente O agarrar el strap De yoga Subir las piernas Y con el strap De yoga Vas a hacer como Entrelazar la aguja Vas a En esta parte En este hallito Vas a meter Tu mano Y vas a agarrar Tu strap De yoga Aquí Solo si te sientes Cómoda Vas a poner Las dos manos Detrás de los hamstrings Y vas a entrelazar Los dedos De las manos Y luego Relaja la pierna Pero si es mucha presión Para ti Vuelve Al principio No trates de poner Toda la presión En la primera vez Ok Porque hay que regresar En más de yoga Todos los días Y es un poquito Todos los días Un poquito Ok Vamos a tomar Ocho respiraciones En cada lado Busca Busca tu profundidad Busca lo que funcione Para ti En este momento De acuerdo A las instrucciones Que te estoy dando Ok Super Ocho respiraciones Una Relaja los hombros Relaja la cabeza Y toda la espalda En el piso Las sensaciones Se van a ir Intensificando Más Y más Y más En esa área Por eso No es bueno Esforzarnos Al principio Relaja tu cara Relaja tus codos En el suelo Conecta toda la columna vertebral En el piso Observa toda tu columna vertebral Derechita En el suelo Y deja Que las sensaciones En tu cadera Hablen Se expresen Salga Toda la tensión Inhala Inhala Dame una Respiración Dos Tres Cuatro Cinco Inhala Inhala profundo Por la nariz Exhala Con calma Seis Siete Y ocho Muy bien Ahora exhala Quita tu strap Tu correa Tu toballo Lo que estés usando Lentamente Relaja las piernas En el suelo Con calma Con calma Inhala Inhala Estira Primero el pie derecho Hacia arriba Y luego exhala Dobla Observa Sensaciones En tu cuerpo En tus piernas Alright Inhala Levanta La pierna izquierda Exhala Dobla la rodilla Con el talón Encima Del muslo Derecho Inhala Trae los pies Hacia donde ti Volvemos Y haz tu estimado En casita Recuerda Es tu yoga Es tu cuerpo Ok Haz tu estimado Puedo entrelazar Mis manos O prefiero Usar El strap Tu eliges Ok Relaja Relaja los codos Relaja la cabeza Los hombros No puede haber tensión En el área del cuello Haciendo esta postura No puede haber ninguna tensión Tratando de Alarse La pierna Ocho respiraciones Una vez la consigas Consigue Tu Happy medium Inclusive Yo siempre digo En estas clases Para relajarse Son un poquito Diferentes A las clases De viñaza En las clases De viñaza Usualmente Yo te digo Uno más Uno más Aquí si No puedes Relájate Si Sientes mucha presión Suelta Suelta un poco Ok Estas son las dulces Sensaciones De yoga De yoga Para relajarse Para relajar Restaurar Reponer Los músculos Para seguir mañana Sigue inhalando Y exhalando Darle oportunidad A tus caderas Que se relajen Que se estiren Que boten Toda esa tensión Del día Tensión Del trabajo Tensión Si tienes mucha tensión Ponle un nombrecito A tu tensión Tensióncita Inhala Inhala Y exhala Y observa Como tu tensión O tu tensióncita Poco a poco Se va calmando Dame uno Exhala con calma Dos Exhala con calma Inhala por la nariz Tres Exhala con calma Cuatro Exhala con calma Cinco Relaja tu cara Sigue pendiente Y alerta A tu respiración Y a las sensaciones De tu cuerpo Siete Y ocho En tu próxima Exhalación Relaja la pierna Y Saca tu strap De yoga Ahora estira Las piernas Poco a poco Y por las manos Encima del abdomen Llena tu abdomen De aire Exhala Inhala Profundo Observa Como tu abdomen Se levanta Exhala Exhala Una vez más Inhala profundo Tu abdomen Se levanta Exhala Exhala Observa Observa Como aterrizaste En el mat De yoga Quédate pendiente A todas las sensaciones En tus piernas En tus caderas En los glúteos Relaja Relaja Los talones Relaja Las caderas Los hombros Y la parte Atrás De la cabeza Todo tu cuerpo En el piso Tus huesos Pesados Pesados Tus músculos Relajados Encima De los huesos Relaja Tu cara Tu lengua Tu boca Descansa Descansa Y ahora Inhala Comienza a mover Los deditos De las manos Los deditos De los pies Rúbate Tus muñecas Estírate Y luego Vamos a ponernos En posición fetal Toma un momento Y conecta Toda tu atención Entre medio De las dos cejas Absorbe Todas las sensaciones Que dejo Esta práctica Y nada Vamos a levantarnos Lentamente Y vamos a conseguir Nuestra postura Asentados En el suelo Como comenzamos Levanta el pecho Trae la espalda derecha Las manos Frente al corazón Exhala Todo el aire Hacia afuera Una vez más Trata de decir Ok Estás en casita Estás solita Nadie te está viendo Inhala profundo Inhala profundo Abre la boca Exhala Good Y ahora Inhala Exhala Namaste Namaste Gracias por practicar conmigo Otro día más De yoga básica Para principiantes Espero que estén disfrutando Este programa Si así es Me puedes dejar tu comentario Aquí en esta plataforma En el área De los comentarios Si tienes alguna pregunta O si Tienes alguna duda En confianza O me puedes tirar un mensaje Directamente Yo te veo Mañana En mi próximo video Bye